Bueno, amigos, ¿cómo llegan? ¿Nervioso, Margie? ¿Nervioso? ¿Nervioso? ¿Nervioso, Keiji? ¿Ah, sí? ¿Hemos llegado al lugar donde les tienen preparada la sorpresa? Sí, exactamente. Pues, pasamos adelante por la vida. Sí, pues vamos adelante por la vida. Pase adelante por la vida. Pase usted. Es una mega sorpresa que les tienen. Hoy es un día especial. Hoy es un día muy especial. Es especial, sí. Torre. Bueno, pues hemos llegado a un lugar, miradme. Aquí, ¿cómo se llama? Costa Linda. Costa Linda. Sí. No, pues, entonces pasemos adelante. Yo creo que ya está ahí a fondo. ¿Lo ve? 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 Casi, no mucho. ¿Te imaginas que aquí es? Por ahí. Ojalá, por aquí. Ojalá, yo no sé. ¿Qué es lo que siento? Yo veo que aquí ya no hay así. ¿Qué hacer? Vamos con una pintura de hermosura. Sí, por ahí se ve a la pérdida de la expulsión. Para que yo vean el tramo. Se vea la reacción. Vamos a abrir esta gran sorpresa. ¡Sorpresa! Sorpresa, Kaini. Marvin. ¡Guau! ¡Qué hermosura! ¿Qué es lo que se siente, Kaini? ¿Cómo se siente? Ah, yo estoy contenta, verdad, porque la verdad no me esperaba eso. Yo pues nunca había tenido la oportunidad de venir a un lugar así y así. ¿En serio? Sí. Pasen adelante, bebé. ¿Qué se va en los pescinarios, Bíblicos? ¿Sí, no? No estamos viendo nada. ¡Maldita! Pues muchas gracias, verdad, a la persona que hizo posible esto, verdad, porque la verdad que esto, pues, no nos lo esperaban, verdad, y es algo muy bonito, pues, que uno, pues, no ha tenido la oportunidad de poder disfrutar algo así, verdad, porque uno, pues, no tiene la posibilidad. Y así, entonces, este, 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 yo soy muy agradecida, verdad, y que Dios bendiga a esa persona que es posible. Con ganas de estar. Sí, yo le es. Sí. Y así, también, así, también va a ser muy agradecida a esa persona que nos hizo este sueño, pues, de tener la oportunidad de venir acá, una cena acá con mi esposa. Estoy muy agradecido, y le doy primeramente gracias a Dios, porque él es el dueño del oro y la plata. También, pues, también, pues, también le agradezco bastante que Dios lo cuide y lo proteja siempre donde quiera que ande, verdad, sí. Sí, exacto, no, pues, se me agradece a esta persona que va aquí y va yo, yo también, ¿qué? Pues, yo la verdad, pues, yo le quiero dar gracias a usted también va por, por verme apoyado bastante tiempo, por estar conmigo, y en las buenas y en las malas, a veces que hay, nos toca que reír, a veces nos toca que llorar, va, y agradezco también por ser la madre de mis hijos, y hasta aquí. Sí, como, como le dije yo, pues, lo nuestro, cuando empezó, pues, fue como, más que todo, como, casualidad que Dios fue que nos puso así, porque estaba bien retirado, va, y le agradezco bastante, y la verdad, pues, la amo con todo mi corazón. Sí, pues, la verdad, como digo, para eso, uno se une a su pareja, verdad, para siempre estarnos apoyándonos, en todo, en todo, verdad, porque, este, pues, para eso uno busca la, la compañía, y, y si uno vive con, por ejemplo, si así como yo vivo con usted, va, es porque yo también lo amo a usted, y yo lo quiero mucho, y usted se para a mis hijos, y, y, pues, yo también, este, valoro lo que usted ha hecho por, por mí, por mi familia, y, y por lo que hace con nuestros hijos, verdad, y, y, pues, vamos a seguir luchando hasta donde Dios nos permita, donde la fuerza. Mi público bello, aquí estamos con un video más, seguimos con el baúl de los recuerdos, lastimosamente queda en eso, solo recuerdos. Como dice aquel dicho, cuando uno dice malayas, malayas ya va lejos. De verdad, qué triste por el Marvin de que él tenía una hermosa mujer, dos maravillosos hijos, tenía lo que todo varón y toda mujer desea, que es una familia feliz, una pareja que valore cada sacrificio que uno hace, una pareja que esté en las buenas, en las malas y en las peores con uno, una pareja que apoye cada decisión que uno tome. Muy triste recordar todo esto, porque el Marvin de veras tenía una mujer tan maravillosa, una mujer que en sus ojitos se miraba que estaba perdidamente enamorada de él, una mujer que para ella la riqueza no valía nada. Para ella, lo más valioso era el amor a la familia, el respeto, la unión. Muy lamentable que el Marvin, cuando obtuvo más ingresos económicos, como que se le olvidó quién estuvo con él. De verdad, desde que yo no sé qué estaba pensando el Marvin en el momento en el que le falló a Kaylee, la verdad, me da tristeza que existan hombres así en este mundo, porque no podemos decir que solo el Marvin ha fracasado como pareja, porque lo lamentable que en este mundo es que muchos hombres cuando tienen una buena esposa, una esposa que los ama, que los respeta, que los apoya, no la valoran. Terminan siempre como picaflor, buscando en la calle lo que tienen en la casa. Como aquel dicho que dice, que prefieren ir a comer y chupar huesos al basurero antes que comer la carne y el postre que tienen en la casa. Muy lamentable, aunque podemos decir también que hay mujeres malvadas que tampoco saben respetar al hombre, que fallan ellas también. La verdad, en este mundo estamos tan alrevesados de que cuando tenemos a una persona fina, amorosa, valiosa en nuestra vida, no la valoramos. Ya después, por andar solo fijándonos en la belleza externa, de último, nos topamos con piedra y nos topamos con gente que por fuera puede ser una maravilla de persona, pero por dentro puede ser el vil demonio. Me da tristeza que esta pareja que desde un principio nos enseñaba que contra el amor no había nadie que lo destruyera. Como dice la canción, contra viento y marea, el amor vencerá. De verdad, desde que al recordar cada cosa que Kelly estuvo dispuesta a pasar con tal de seguir con su familia, tener la unidad. De verdad, desde que siento nostalgia porque al Marvin se le olvidó todo eso. Al Marvin ahora solo se llena la boca de insultos, de ofensas, de maltratos. ¿Por qué no es un varón de los que de verdad estaría agradecido? Porque la mujer que lo amó de verdad lo apoyó a superarse como persona. Porque vean, Kelly nunca le reprochó la pobreza. Nunca le reprochó que él no tuviera para una mudada bonita para ella. Nunca le reprochó porque solo había hierbitas, porque solo había caldito de frijol, o porque solo había un poquito de pescado para hacer en caldo. Ella no reprochó nada, mucho menos reprochó cuando tuvo a sus hijos. Ella tuvo que cubrir parte de sus necesidades porque no tenía quien por ella cuando ella daba a luz. Tampoco exigía cuando sabía perfectamente que Marvin no tenía nada. ¿Por qué hoy el Marvin no valora eso? ¿Por qué no valora que si Kaylee se separó de él no fue porque ella no lo amara, sino que ella se separó de él porque a ella le dolió que él le haya fallado como hombre? ¿Por qué él no quiere admitir que él fue quien construyó el hogar a base de engaños? Si él desde un principio hubiese sido sincero, de corazón, que hubiese dicho a ella que no la quería lastimar, que él pues andaba de picaflor porque a él no le gustaba solo estar con una mujer. Kaylee es una muchacha bien madura, bien centrada, ella hubiese tomado la mejor decisión para ella y para sus hijos. O es más, si en aquel entonces no tenían hijos cuando él quería hacer sus desastres, pues entonces hubiese sido sincero. El amor también depende de la sinceridad, de la comunicación. Si él de verdad la amaba, no le hubiese hecho el daño que le hizo. No pretenda él ahora culpar solo a Kaylee de que Kaylee participó sola en la destrucción del dicho hogar. Porque no fue así. El hogar se destruyó porque él fue el primero quien de verdad falló como pareja, ocultándole muchas cosas a ella. Y de verdad es de que, aunque nos duela admitirlo, la gratitud debería de ser para Sarah también. Porque si Sarah no hubiese buscado al Marvin para contarle de la existencia de una niña más, pues Kaylee tal vez hubiese seguido con ese pensamiento de que lo más valioso era la familia. De verdad, desde que yo sé que Kaylee se separó de él porque ella no quería soportar más engaños. Tal vez ella lo sospechaba, pero como no tenía la certeza, ella no tomaba una decisión definitiva. Pero cuando Sarah le abrió los ojos con esos mensajes, ella decidió terminar la relación. No podemos decir que no le dolió. Porque, díganme ustedes, ¿a quién no le va a doler terminar una relación de años por la traición de alguien que de verdad uno amó con el corazón? Kaylee, a pesar de que le dolió lo que hizo el Marvin, ella tomó esa decisión muy fuerte para ella porque ella sabía que le iba a terminar afectando a sus hijos. Pero lo hizo porque ella no quería seguir sufriendo más traiciones de parte del Marvin. Pero a él eso se le ha olvidado.